¿Qué es la experiencia de la Universidad de París? Realmente el ambiente que se vive allá y como la euforia por el proyecto y por el marketing que estás generando, es increíble. Creo que ningún proyecto durante mi vida universitaria se parece a lo que vivimos en Brandstrom. Verla ahí siendo juzgada y tener que defender lo que tú desarrollaste para una marca como es L'Oreal, creo que es algo increíble. Y pues sobre todo con haber aprendido y haberme enriquecido muchísimo de otras ideas, de otras culturas, de otras personas. Para mí fue una experiencia increíble y que me dejó muchas cosas y todavía lo sigo viendo hoy en día. Y lo más importante creo que fue la amistad que hicimos en equipo. Hicimos un gran equipo, los tres nos complementábamos súper bien y hasta hoy en día somos muy amigos. Creo que Brandstrom literal es como vivir la experiencia a L'Oreal antes de entrar a trabajar aquí. A conocer las divisiones, a conocer la forma de trabajo, todo el networking en el que estamos acostumbrados a elaborar hoy en día en L'Oreal. Y creo que fue un par de aguas justo para iniciarme en esta carrera profesional. Y que realmente es una preparación para poderse desempeñar un mejor trabajo en L'Oreal y eso está padrísimo. Entonces es un poco ver aplicado a la vida real lo que hice en Brandstrom, pero en mi día a día. Ya que fue el primer contacto que tuve con la empresa, con L'Oreal, pero además me sirvió el poder exponerle a un director. Este trabajo en equipo y también todo el tiempo al innovar y al pensar ahora cómo comunicamos de cierta manera, cómo nos hacemos destacar en el mercado versus. La competencia es mucho de lo que aprendí en Brandstrom que he podido aplicar. Me di cuenta de que era un lugar excelente para estar trabajando y justo después de Brandstrom me dije yo quiero estar aquí. El Brandstrom para mí fue como una pequeña probadita de todo lo que hago hoy en día. Creo que al final Brandstrom lo que hace engloba muy bien lo que es L'Oreal. Sí me dio como una visión estratégica mucho más amplia y hoy por hoy la verdad es que ocupo esa visión estratégica en las campañas que realizamos en nuestra división. Innovators Only.